¿Quién fue el hombre que va en tus sueños, tus sueños? Y tus antojos cumplir los más grandes y pequeños. Báñate al rayo de luna con estrellas, ojalá no se acomplejen pobres bellas. Báñate al rayo de luna con luceros y bajo una cascadita. De te quiero. ¿Quién fuera el listo que está amarrado a tu cabello? Yo no creo que existirá un trabajito más bello. Y al cinturón que te abraza la cintura, cerrando el ojo me dijo, ay, qué criatura. Al cinturón y a la cinta de tu pelo, quitarles el trabajito es lo que anhelo. Yo me quisiera adueñar de todas tus fantasías, para poder realizar las más grandes de las millas. Báñate al rayo de luna con estrellas, sería la mejor respuesta a mis querellas. Báñate al rayo de luna con luceros y bajo una cascadita. Báñate al rayo de luna con estrellas, sería la mejor respuesta a mis querellas. gracias mis amigos saludos, saludos gracias por seguirme en mi canal muchas gracias, hasta la próxima